Que no nos guste el nombre que llevamos puede ser incómodo, pero para quienes el nombre no coincide con su apariencia, puede ser todo un problema. Para mí ha sido muy complicado como hombre transmasculino, porque al nacer como mujer, obviamente te colocan un nombre femenino. Mi nombre actual es Giovanni Augusto Jaramillo Barros, tengo 52 años, activista por amor a la causa LGBT, y pues soy un ser humano convencido de que la igualdad es necesaria en el mundo, y ahora más que nunca. Giovanni se siente en la sala de su casa por la que corretean tres perros. Desde allí se escucha la algarabía de quienes juegan en la calle con la pelota, como lo hacía él en su infancia. ¿Viste jeans? Una camiseta de Jimi Hendrix y su infaltable Yoki. Estamos en mi hogar, en donde convivo con mi hija y mi compañera de vida. Pero la vida de Giovanni no siempre fue así de apacible. Nació en un hogar que pronto entendió que era diferente. A los papás de antes les gustaba vestirnos igualitos para irnos a las fiestas, no sé qué. Entonces lo que para mis hermanas era una alegría, para mí era un sufrimiento. Entonces mi mamá y mi papá se cansaron de verme llorando. Entonces dijeron, no, déjala que se viste como quiera. Entonces yo era mi jean y mi camiseta, y mi Yoki. Entonces tengo fotos de cuando éramos niños, y claro, mis hermanas vestidas, radiantes, y yo estoy ahí clavado con la camiseta y la liga, además, me caen el corazón aún. Y bueno, así fuimos desarrollándonos como familia. Restricciones y prejuicios vinieron siempre de afuera y no se hicieron esperar. Yo me cortaba el pelo así redondo y listo. Pero en la escuela no era bien visto. Y siempre era, ¿por qué no eres como tus hermanas? Porque no soy como mi hermana. Un guagua de seis años, ¿qué puede contestar? Las presiones aumentaron mientras crecía. Luego de besar al primer amor, la inspectora le sugirió a su mamá que le retirara del colegio. Estaba en segundo curso, y la discriminación se convertía en una constante que le impedía llevar la vida como cualquier adolescente. Yo no sé por qué me tratan como mujer si yo me siento un hombre. Me puse rebelde y dije, no voy a estudiar. A su enamorada le arreglaron un matrimonio con un hombre mayor y él terminó el colegio en la nocturna. Después, ingresó a la universidad a estudiar Derecho como su abuelo y su padre, sin imaginarse todavía lo que le esperaba. Yo para ir a clases, en esa época utilizábamos mucho las camisetas. Y además utilizaba mi yoki y un jean y generalmente botas vaqueras. Y el cinturón que haga juego con el color de la bota. Y mi chamazo, una chamaza de jean con borrego por dentro. Entonces era bien masculino. Cuando recién me conocían, me decían, señor, hasta que ya se enteraban cómo me llamaban. Señorita Giovanna Augusta. ¿Pero por qué sigue insistiendo en esto? ¿Por qué se sigue vistiendo así? Tiene que ser femenina así usted. ¿Cómo se llama? Giovanna Augusta. ¿Para qué estudias quién te va a contratar como abogada? ¿Quién te va a contratar? Las tomadas de lista eran todos los días. Yo no entendía por qué. Pero yo creo que ellos se hubieran manejado mejor si yo hubiera sido una lesbiana femenina. El problema con ellos era que yo me atrevía a querer subir un escaño, porque así generalmente se maneja. El hombre que nace biológicamente y si hace mujer, baja un escaño. Entonces para ellos era inaudito que yo, habiendo nacido mujer, quiera subir ese escaño. Para mí fue mucha violencia psicológica. Aguanté solo dos años. Me boté de la universidad. Pero al final siempre digo las cosas pasan por algo, porque ahí inició el activismo. Desde allá, de la cárcel, de adentro, desde la esquina, desde la tienda, desde los sindicatos, desde el barrio, desde la universidad, se oye un solo grito que es ¡Basta ya de tortura! ¡Basta ya de muerte! ¡Basta ya de miseria! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de bestias! Ecuador vivió en la década de los 90 la ebullición de los movimientos sociales. A este coro de Jaime Guevara se sumaron las voces de las disidencias sexuales que eran castigadas con cárcel hasta por ocho años. Entonces, la época de León Fébrez Cordero fue muy fuerte, la creación de los escuadrones violantes que les decimos y la represión policial. El hecho de que cualquier persona te podía golpear porque estabas atentando contra la moral y las buenas costumbres. Eso creo que nos fue empujando como agrupación a decir bueno, pero ¿por qué nos van a tener que seguir matándonos, golpeándonos? Algo tenemos que hacer. La transfobia le había negado el derecho a estudiar y también le arrebató otro amor, la madre de su hija Belén, quien hoy tiene 26 años. Mi mamá, quiero o no, fue una mujer trans, murió en la Foch, baleada. Y no se sabe quién fue, ni por qué, nunca hicieron. Yo no tengo una tumba, no tengo ni una tumba donde irla a llorar a mi mamá. Porque literalmente, como mi papá nunca tenía papeles ni nada, entonces nunca se hizo nada. Con la despenalización de la homosexualidad en 1997, se dieron los primeros pasos de un largo camino hacia la igualdad. Y ahí es cuando empezamos a entender que en otros países las personas diversas sexualmente teníamos derechos y no te podían golpear o negarte el trabajo o negarte el estudio por ser diferente. Para nosotros fue así como que ¡guau! Una letra al final de su nombre lo alejaba de terminar su carrera y lo mantenía distante de encontrar un trabajo estable. Por eso se travestió hasta obtener un nombramiento como secretaria en el Hospital Vaca Ortiz. Pero luego de seis meses... Dejé las medias, dejé los tacos y dejé la falda. Entonces de a poco me fui. Y de a poco ya no me empezaba a maquillar tanto. Cuando se dieron cuenta, claro, yo ya estaba otra vez como yo. Trabajó cinco años más como secretario. Después renunció para dedicarse a la incidencia política junto a más activistas. Y así lograron incluir en la Constitución la no discriminación por orientación sexual en 1998 y por identidad de género en 2008. También organizaron las primeras marchas del Orgullo, formularon el Plan de Igualdad y la reforma a la ley que le permitió, por fin, hacer lo que más ansiaba. Acercarme al registro civil y saber que voy a poder hacer el cambio de nombre que ha sido siempre, o fue más bien dicho, el punto de quiebre para mí en todo lo que un ser humano tiene que hacer. Estudio, salud, rentar un departamento, comprarse, lo que sea. Cosas tan sencillas que para el resto de la sociedad heterosexual dirán, pucha, pero qué locura, no... O sea, que se sienta feliz por poder abrir una cuenta. Pues que era el asunto de que no podíamos hacerlo antes. Para hacernos el cambio de nombre tenemos que llevar dos personas que nos conozcan y que digan, sí, yo le conozco al señor Giovanni Jaramillo y él ha sido un hombre de toda la vida. Este condicionamiento fracturó el movimiento LGBT. Pero a un tipo que tuvo que aguantarse la adolescencia como la aguanté yo, preferí la mitad a no tener nada. Belén le toma la posta a su papá en el activismo. Sabe que para él era importante tener una cédula, aunque define su búsqueda propia. Que no se estén preguntando si soy hombre, si soy mujer. Que me presento con mi nombre, punto. O sea, yo no entiendo a la gente por qué le gusta saber qué tiene uno entre las piernas. Cerca de su hija, quien ahora está en la universidad, Giovanni mira al pasado, reafirma su lucha y no descarta culminar su carrera como abogado. Pero ya cuando presente mis papeles ya nadie me va a preguntar nada. Y cuando tenga exámenes los compañeros no van a estar oyendo el nombre de Giovanna Augusta. Cuando tomen lista ya no voy a quedar así como que todo el mundo me esté mirando. Las nuevas generaciones como las de mi hija ya no tienen que pasar lo que nosotros pasamos. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito El Consejo de las Diversidades El Consejo de la Diversidad de Quito